Hola, soy de Valencia, España, y quisiera comentaros de que lo que sentía antes de la medicación, ¿vale? Yo sentía mucho mi voz, el interior de mi voz. O sea, esto aquí dentro era todo un mogollón de preguntas, de hablar, no hablaba casi, no expresaba toda la sinceridad que tenía, y cogía y me quedaba siempre la duda de cuando estaba en el colegio, cuando veía que la gente leía y me expresaba en unos libros como si fuera mis sueños, los mismos sueños que tengo yo, pero la gente leyendo. Y yo, pues, esa inquietud y leía y no daba sentido. Veía letras, letras, letras y llegaba a cancharme, incluso me equivocaba de línea y ya llegaba, no me concentraba y al final, al cabo, no comprende lo que lees. Y todo era gente negativa, que todo es contra ti, o sea, todo negativo, toda negatividad. Entonces, te encierras en ti mismo y no sacas el yo que llevas aquí dentro. Entonces, a partir de cuando me dediqué, pues, de estar viendo la gente así, pues ya, desapareció. Fue una cosa de decir que me he perdido yo. Entonces, este que he estado hablando yo aquí en estos momentos, pues es el que estaba aquí dentro. Yo no podía ahora, por ejemplo, hacer una grabación, porque estaría dando vueltas y no haría la grabación. Entonces, es un mar de dudas que tenía antes, que ahora ya no, ahora ya las expreso. Entonces, la positividad, que entiendo más a la sociedad. No la llegas a entender todo, porque no la entiendes, porque eso es CDH, pero entiendes, entiendes algo mejor a la gente que tú no entendías antes de medicarte. Y es más fácil todo, lo ves más de color. Antes luego lo ves más todo negro, negativo. Y la expresión a la gente, hablas a la gente a la cara, a los ojos. Antes te acachabas más la mirada. Pero te da más positividad, a veces más, más vida a la vida misma.